¿Chingos de días? Justo cuando las necesitamos ya no las tengo. Sin fe, es que no quiere rolar el que hace de noche tampoco. Ah, bueno, ese ya es muy... Ese güey también. Tienen a su madre, entonces. Pues tú gastándote, pues tú gastándote las pinches esas. No es como si no tuviera dos mil, güey. Tú deja de grabar. Bueno, pero ¿qué tal si la vencemos esta vez? Tú deja de grabar porque voy a ir por esas camas. ¡Oh, ese güey! ¿En serio ya lo invocaste? No mames, Félix. ¿Puedes esperarte tantito? ¿Cuál es tu puta prisa, güey? La vez que ese güey tiene el tiempo contado. Esa es aquel pinche cometa, puedo creerlo. No, hombre, Ray, sí. ¿Este güey suelta loot? Eh, nada más la mesa. Cuenta como loot. Creo que estoy esquivando a tus pinches espadas, Félix, sí. Pensando que son las de él. ¿Son esos como rayitos? ¡Oh, fuck! Sí me dio. Bueno. Ah, mira, no nos apareció nada. No, nada más el... Oh, el pinche... La mamada. El gutista lunático. Oye, el pendejo mago, güey. Ah, no puedo creerlo. Ya ves, por no esperarte, güey. Ahora no me va a llegar el mago y no voy a tener potis. De mana. A huevo, la mamada, mijo. ¿No va a llegar? Pues no creo. Porque ahora con el desmadre que vamos a traer... O sea, tengo casi 70 pociones, güey. Pero pues esas... No mames, esas se me van en cortísimo. Por lo menos para dos pilares si me aguantan. Con la banda de regeneración de mana... ¡Ufas! ¡Uy, qué bueno que la tengo, güey! No, hombre. Qué bueno que te la metió el mago que llegando. Mira, ahí está. Lo van a reventar unas pinches granadas de calles, güey. No puedo creerlo. Ah, ¿verdad? No creo que venías. Qué bueno que el mago no se muera a granadas. Oh, pero alaba, sí. Oh, shit. ¿Ves qué fui? ¿Ese güey casi? No, ni ve. Nosotros peleando, güey. El güey así. Ni güey, ni estamos preparados para ir, güey. Es un pilar, Rayan. Contar los Octavio. Ay, yo nunca los conté. Qué hueva. La neta. Yo solo escuché, no sé contar. Eh, también. Me pierdo en el 60. Me pierdo en el 68 y me pasa al 70. Uf, así. ¿Tendrá doble barra de vida? Sí, güey. La del escudo y la de subida del pirón. ¡Uf! ¡Oh! ¡344 de daño! No, hombre. Amenazantes. También bonita. Me chingada a su madre, me chingada a su madre. Me chingada a su madre. Me chingada a su madre. Puedo crearlo. ¡Oh, shit! ¡Hijo de su...! Nada más iba por un puto corazoncito. Me explotó. Casi te guachoteas. Sí, hija de esa chingada. ¡300! ¡Qué pedo con este pinche Pilar! ¿Era el más sencillo? Esos güeyes sí te van a estar one-shoteando a cada rato. No mames. No sé, llegaron como que muy llegados del señor los... Bueno, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Pero estaban bugueados el guía y la enfermera. ¡Cámona, cámona, el Pilar! No, es verdad. Ya, muerto. No, hombre, ese Brian ya tiene Stardust. Cámara, Brian, agárralo. Bueno, ya lo agarré. Sí. ¿Regresamos? Sí pone la mesa esa que te dio el otro pendejo. ¿Qué pedo? ¡Qué pendejo! ¿Quién fue? Bueno. Sin quererlo, ¿no? Creo que aparecía sin querer esa mamada. Vamos a soñar con esa vieja, güey. ¿Por qué? ¿Me va guay? ¿Cuántas veces ya no nos ha aparecido esa morra? Los dos tres son las pinches bolitas esas que no se lleven pa' nada ya. No, ahora ya es un cabrón que se te pega al enemigo y le empieza a dar unos vergazos. ¿Cuál? Esa es la armadura, güey. Tú, escúchame, amé. Ese güey. Ese güey. ¿Qué me vienes a contar tú a mí? Ahí sí. No mames. El güey que anda, muere y muere. No creerlo. Así es la armadura. Háganme una apuesta. Háganme una apuesta antes de que lo haga Brian. Papi, hice un top 8 de esa mamada. ¿Tú quieres apostar conmigo? Unas papas. ¿Qué qué? Unas papas, unas papas, unas papas. ¿Que sí es el invocador o es la armadura? Yo sé qué es la armadura. Yo también, pero usted dice bien que quiere apostar a unas papas. Quiere apostar a unas papas, papi. Bueno, es que yo lo vi en un video y yo nomás te estoy diciendo. Por eso, en un video de Mike Terraria donde decía que era una armadura. Ah, la última armadura. Ajá, esa es la del cabrón. El invocador sigue siendo el mismo. Bueno, pues déjamelo hago. Lo estás. Vamos, 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 cámara. Bueno, de por sí me puedo hacer los dos, ¿no? No. Sí. Ah, no sé. ¿Qué horito? Brian, el invocador es Brian. Brian, el invocador es Brian. ¿Me olvidó? Que no tengo varo. Sí, güey. Espérame. Oh, se ve genial. ¿Dónde estás, Brian? Brian, Brian, Brian. Brian, Brian, Brian. Brian, Brian. Brian, Brian. Brian, quédate quieto. Ahí está. Toma. Ahí. Mmm. Ya me lo das yo cuando me lo puse, papi. Mejoralo. Lo desinvocas y ya. ¿Qué le dice? Cuatro de platino. No se voy a quedar. Pobre. Nuestros dragoncitos. Oh, pues, lo tengo ocho, güey. Te doy la mitad de mi varo. Digo, también hay que mejorar mis armas, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Ah, bueno. ¿De Brian? Se tarda. Dos años, ese güey. ¿Vamos primero por el solar o por el mío? Por el tuyo. Bah. El nebula. Ahí está, ¿dónde está? Ahora, déjame detener, güey, porque aquí son 30 minutos y qué güey va a editar más de 30 minutos.